En 1980 se realizó la primera Teletón y se suspendió luego en 1995. En el año 2010 regresó este programa y recaudó casi 15 mil millones de pesos. Y este año durante 27 horas también se sintió la solidaridad de los colombianos. Recordemos que el 6% de nuestra población tiene alguna discapacidad. Juanes abrió la noche y dio el primer paso a favor de la población en condición de discapacidad del país. Muchísimas gracias a todos ustedes, estoy honradísimo de haber participado en la Teletón. Para mí esto significa muchísimo y me voy con el corazón lleno de alegría. Saber que por lo menos pudimos aportar un poquito de grano de arena con la música y espero que todos los colombianos también desde su trabajo, desde donde puedan, lo hagan. Que es muy importante, necesitamos escucharnos. Colombia tiene que escucharse a sí misma, es muy importante y esto hace parte de esa solidaridad y es a ablandar ese corazón que tenemos todos. Muy temprano también llegó otro invitado al evento. Muchas gracias porque esto es una señal de que somos todos solidarios y todos unidos. Podemos trabajar en objetivos tan nobles como los que tiene Teletón. Y por ello el propio mandatario recibió esta invitación. Muy motivadora, señor presidente. Trajo la billetera, señor presidente. Sí, déjalo, invito allí, señor presidente, porque el primer paso lo has tú. Y de esta forma inició la jornada que recaudó fondos para lograr la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. La meta este año fue de 12 mil millones de pesos. Niños, jóvenes y adultos que hoy ven nuevas oportunidades en sus vidas. Es un movimiento que une a los colombianos en una gran causa y es construir un futuro para aquellas personas que en situación de discapacidad tienen sueños. Ellos también recibieron una noticia. La sanción en los próximos días de una ley a favor de los derechos de los colombianos en condición de discapacidad. A todos los colombianos en condición de discapacidad le va a dar unos derechos especiales en materia de salud, en materia de educación, en materia de transporte, en materia de cultura. Una ley que pone a Colombia a la vanguardia de un país solidario, de un país incluyente. Que sin ti mi vida yo no soy feliz.